Música Yo bajo personalmente, estamos nosotros personalmente Permítame, permítame, mire vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa Ahorita mire, si es necesario, mire, no, 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 vamos a hacer una cosa Primero vamos a platicar, bien, y vamos a hablar de eso No hay problema, yo se lo dije a él, no hay problema, él me dijo que él es una verdad Yo fui a verlo, pero cuando se me chocó el médico, yo no quiero contarlo a él Gracias por ver el video.